Recibimos al señor Adrián Russo, el representante de la Mesa Gay Friendly del Conglomerado de Turismo de Montevideo. Adrián, muy buenas tardes, bienvenido a El Observador TV. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Contanos lo que estábamos viendo, es el nuevo spot, el primer spot. Exactamente, el primer spot que tiene la ciudad, que a través de la Mesa Gay Friendly, más la División Turismo de la Intendencia y obviamente el Ministerio que influyó mucho en lo que es Uruguay Natural TV, en preparar el primer spot donde en realidad lo que estábamos intentando mostrar era la ciudad y la inclusión que tiene esta ciudad desde hace muchos años, pero mucho más avanzada ahora en lo que es la ley de matrimonio, bueno, todos los avances que hemos tenido en leyes y bueno, lo que realmente nosotros intentamos hacer, no solo aquí en Montevideo o en el resto del país, sino lo que intentamos promocionar en ferias internacionales y era necesario tener un spot. Faltaba, ¿no? Como algo audiovisual que pudiera representar lo que ustedes tenían. Claro, nosotros podemos hablar mucho, hemos dado charlas, hemos dado conferencias, hemos publicitado, pero no es lo mismo que la gente lo vea en imagen y lo viva y creo que el spot quedó fantástico, la verdad que ha sido muy visitado el canal de YouTube que tenemos y bueno, lo han levantado toda la prensa, todos los canales de televisión y eso ayuda para que ya los spots están en varios países y bueno, invite a venir a descubrir ese Montevideo Gay Friendly que lo tenemos diariamente y a veces recién a partir de esto como que se empezó a hablar más, ¿no? Contame qué es ese Montevideo Gay Friendly, ¿a qué te referís? Y el Montevideo Gay Friendly, nosotros somos un país de avanzada, todos sabemos la ley de matrimonio, bueno, no solo leyes que hablan de la orientación sexual, sino que también hemos avanzado en varias leyes como el aborto, como la marihuana, hemos ido, noticia ahí en el tapete mundial, todo el mundo habla de eso, todo el mundo habló del matrimonio igualitario, de la barra llena, de la gente festejando y de algo que se venía luchando hace muchos años, eso nos permitió todavía abrir más las cabezas y que a la hora de... Que se viera Uruguay como... Claro, como un destino gay friendly, la guía de Spartacus es la guía gay más importante del mundo, el año pasado nos había nombrado noveno país en el mundo y el más gay friendly de Latinoamérica. Este año hicimos una apuesta desde la mesa Gay Friendly, para que se entienda un poco, si querés te explico, el Compromerado de Turismo Montevideo es una asociación público-privada, ¿no? Lo que es, somos más de 900 empresas, no solo en esta mesa, sino en toda la cadena de valor turístico, telería, gastronomía y demás, todo lo que trabajamos en el turismo, más la división turismo de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo. Dentro de ese marco y de esos 11 sectores está la mesa Gay Friendly del Conglomerado. Entonces, como que ahí fue el empuje hace cuatro años. Y bueno, todo eso fue llegando a crecer y a crecer, y después de estas leyes dijimos, bueno, tenemos que traer a esta guía Spartacus, que nos nombra novena en el mundo. Porque es una guía que la gente tiene muy en cuenta a la hora de elegir un destino. Claro, es la guía que hay por excelencia. Tiene de todos los países, es una guía que sale una vez al año, pero que a su vez tiene publicaciones todos los meses a través de su web y demás, y que tiene millones y millones de visitas. Y que nos nombraba noveno país en el mundo, era importante. Bueno, la trajimos a Uruguay, recorrimos varios departamentos, no solo Montevideo, con la persona que mandó la guía, y hace unos meses atrás nos llegó la gran noticia de que somos el sexto país en el mundo ahora, y que somos el país más gay friendly de Latinoamérica, sacándole 10 puestos al que nos sigue, que es Argentina. Nosotros estamos en el 6, Argentina en el 16, y eso también fue una apuesta de traerlos, de que vieran la ciudad, de que vieran lo que ofrecíamos, de que vieran todo lo que hay. Y bueno, la verdad que estamos tratando este año... Eso para Uruguay significa muchísimo. Claro, porque fue... bueno, nos hicimos eco nosotros, y con ministerios, y con la interés, nos hicimos eco todo eso, pero a su vez también, a la hora de dirigir un turismo, la persona gay, lésbica, la persona de la comunidad LGBT, a la hora de buscar a qué lugares ir, busca lugares abiertos, lugares inclusivos, lugares que sean diversos. Está guía, que es la más importante, nos nombra esto, tenemos matrimonio, tenemos adopción, tenemos todas las leyes, entonces, cuando googleás, lo primero que te sale en América es Uruguay. Y eso hace de que nos lleguen cada vez más turistas, y obviamente también se amplía la oferta, ¿no? Ahora no somos solo empresas de la noche, que nos dedicamos a la noche, sino que ahora hay hoteles, hay gastronomía, todos trabajando... Bueno, ¿qué se le ofrece un turista? ¿Que hay que viene y que quiere hacer turismo en Montevideo o en Uruguay? No tiene por qué ser solo en Montevideo. No, no, por supuesto, yo hablo de Montevideo, pero también nosotros hemos abierto, y en el último congreso fueron siete intendencias que tuvieron. O sea, como también nosotros fuimos encauzando y tratando de que... Es muy difícil vender solo a Montevideo, a lo del extranjero. Necesitamos vender Uruguay como país, entonces, a medida que nos fuimos enganchando más, hay siete intendencias, esperamos seguir creciendo, y eso es importante. ¿Qué tiene Montevideo? El turista gay busca lo que busca cualquier turista, ¿no? Es real. Hay algunos que vienen a buscar el sol y playa, hay otros que vienen a buscar lo histórico y cultural. Van buscando diferentes cosas, pero... ¿Pero cuál es la diferencia? Creo que es el trato, ¿no? Llegar a un país y saber qué país... No sentirse hostigado, ni mirado raro, ni... Y pedirse una cama matrimonial y que nadie se te va a reír, y que en el hotel no va a haber ningún problema, y que puedas andar por la calle viviendo la experiencia que quieras vivir. O sea, en realidad lo que se busca más es el detalle de... que realmente todos nos dediquemos a tratar como que somos todos iguales, ¿no? Eso que se da en el país. Obviamente viene a buscar playa, viene a buscar shopping, viene a buscar diversión, viene a buscar cultura, viene a buscar museos, viene a buscar buena gastronomía. Todo eso lo tiene la ciudad. Pero acá lo que hacía falta era también que no solo la cabeza del empresario sea abierta, sino que también lo vaya trasladando a la primera línea que atiende y a concientizar también el personal en cómo... Sí, sí, desde el recepcionista. Claro, porque podemos tener una cabeza muy amplia, pero capaz que a veces el recepcionista no... Bueno, hay que bajar esas políticas, como se baja en toda rama, en cómo tratar y en mostrar la ciudad como realmente la queremos y como realmente pensamos que es, ¿no? ¿Y hoy día Montevideo cuentan con una cadena hotelera así preparada para esto? Sí, sí, hay muchos hoteles trabajando con nosotros directamente, otros indirectamente, pero... Y hablamos desde el pequeño Petit Hotel al Hotel Cinco Estrellas. Generalmente las cadenas internacionales ya lo tienen implementado, pero también los pequeños hoteles, los dos estrellas, los tres estrellas, los hostels, que ahora hay muchos hostels y mucha gente que viene a un turismo en hostels. Y bueno, y eso hace también... ¿Hay hoteles que sean específicamente para personas gay? Sí, hay hoteles que son muy gay friendly, que tienen una política muy fuerte, ¿no? En Montevideo, como el Espléndido Hotel, el Espléndido Hotel, que es un petito hotel en Ciudad Vieja. Después hay hoteles como... Te puedo nombrar varios de los que están, pero no quiero olvidarme ninguno, pero el Espléndor, el My Suite, el Acá. Todos esos hoteles están diagramando hasta sus páginas web con una política de la bandera, con una política de inclusión. Que eso también hace que el turista cuando googlea aparezcan en esos hoteles con determinadas características y que también no solo dicen soy gay friendly, sino que le dan una propuesta, ¿no? Cuando salió el tema del matrimonio igualitario, todos ofrecían la noche de bodas y qué le daban a la noche de bodas. O sea, como que nos fuimos preparando a la nueva sociedad o a lo nuevo que venía, ¿no? Porque el matrimonio igualitario también hizo cambiar mucho la cabeza. Eso, hablemos del matrimonio igualitario, porque en nuestro país no se permite el casamiento de extranjeros que no tengan residencia. Sí en Buenos Aires, que hace que mucha gente vaya de turista aprovechando para casarse. Y eso es un gran debe que tenemos. O sea, eso es parte de una bandera que hemos tomado nosotros, que ha tomado el Ministerio, que ha tomado la Intendencia, se habló en el último Congreso, lo ha tomado la comunidad, que hay una ley de matrimonio espectacular, pero que no permite el matrimonio para extranjeros. Y eso hace que se pierda mucho turismo. Eso hace que se pierdan muchas divisas. Argentina, Buenos Aires, como bien decías tú, Puerto Madryn, Santa Fe, están yendo a las ferias internacionales a decir, vengan a casarse a Argentina, le preparamos la boda, la armamos toda una semana, se casan. Quizás después en el país no se los reconozcan o quizás sí. Cuando acá todavía no estaba la ley, había uruguayos que se casaron en Argentina o en España, y venían a Uruguay y pedían que fuera válido su matrimonio y lo habían logrado. Por eso también se apuró la ley de matrimonio y demás. Bueno, necesitamos una ley donde la gente se pueda casar, donde pueda haber un turismo de bodas, donde hay empresas que se dedican a eso. Y obviamente también es más derechos. Porque si en su momento España o Argentina permitieron que uruguayos se casaran y después fuera reconocido y valiera el matrimonio el enlace, ¿por qué nosotros no permitirle a esos países que todavía no tienen la ley de que puedan volver a su país y puedan hacer algo para que les reconozcan el matrimonio? Y eso también abriría a que más países puedan seguir pensando en esta ley. Va rabado, ¿no? A la parte del turismo, al dinero, a las divisas que deja un matrimonio. Me decías, hay empresas especializadas en lo que organizar matrimonios gays que, claro, se están perdiendo esa oportunidad de que venga gente de afuera a casarse y hacer todo ese preparativo que deja mucho dinero. Y trabajan los hoteles y trabaja la gastronomía y en realidad trabaja toda la cadena de valor turístico. Entonces es fundamental que esta ley es algo tan mínimo que hay que cambiar pero que permitan que la dirección de un hotel sea válida. Ya han hablado con las autoridades por este tema. Y se está hablando. Lo que pasa es que también tenemos un año electoral, van a cambiar autoridades, o sea, hay que volver a tratar. Pero bueno, que el tema que es sobre la mesa nos parece fundamental y más aún unos días de las elecciones. ¿Qué países en el mundo son hoy en día los top en turismo gay? Holanda es uno de los top en mucho, ¿no? En mucho, ¿no? También con lo de la marihuana y un montón de cosas, ¿no? Estados Unidos tiene un turismo gay. Las cifras son increíbles y cuando te hablan de miles y miles de millones de dólares uno queda paralizado, pero es real. Canadá tiene un país excelente en lo que es todos los derechos LGBT y que lo trabaja muy bien. Australia, son varios países, ¿no? Argentina. Argentina recibe un turismo LGBT que es importante. Y bueno, lo que nosotros también a veces es apegarnos a ellos. No salir a competir, sino apegarnos para que también hagan ese cruce de dos o tres días y empezar a vender un turismo de fin de semana. Que sea el titrío de la plata. Claro, que vender... A veces nosotros tenemos dos potencias al lado y a veces no es sacarle los turistas sino que a su vez que les tiendan y que vengan dos o tres días más y que visiten Monterio, que visiten Colonia, que visiten Punta del Este, que visiten todo Uruguay. Y bueno, por eso también estamos trabajando mucho en la región en ferias internacionales en Argentina y en Brasil que nos permitan el derrame de los países grandes en llegar a Uruguay. ¿Cuándo se hizo el click en Uruguay? ¿De que esto era importante? ¿De que este era un turismo que dejaba divisas? ¿De que había que cambiar la cabeza? ¿De que dejar de ir solamente al turismo tradicional? Yo creo que... Nosotros hace, como te decía, cuatro años. Nosotros hace tres años tuvimos un crecimiento en el segundo congreso, en lo que fue la participación. Y ahí empezamos a trabajar fuertemente en traer figuras importantes del extranjero que nos cuentan la experiencia. Y eso hace de que también nos enriquezca la interna. Que no solo me lo va a contar a mí o a la gente que trabajamos en el turismo LGBT, sino a los empresarios, a los políticos, al ministerio. Entonces ahí se empezó a dar un click. Y creo que la ley de matrimonio también dio un click no solo en los que trabajamos, sino también en la sociedad. ¿Notan también ese cambio social en el día a día, en el trato ese? Y sí, a veces es muy difícil basarse en una encuesta sobre este tema, pero llegamos a aprobar una ley de matrimonio igualitario y las encuestas decían que más del 65% estaba a favor de esta ley. Llegó a ser una ley que la aprobaron los cuatro partidos. Entonces eso también hace de que algo cambió. Y ese cambio había que... Nosotros también teníamos como mesa de ver cómo lo íbamos a llevar adelante. Y bueno, era el momento de apretar más y de empezar a trabajar más. Ahí se sumaron más empresas, ahí se sumó más gente, ahí nos pusimos más las pilas y ahí empezamos a tener otra participación. y ahí empezó a llegar el turismo que fuimos a buscar. Este cambio y este turismo también permite dar trabajo a las personas gays, a las personas trans, a todas esas personas que muchas veces se habla de que les cuesta mucho encontrar una fuente laboral. Y sí, yo creo que la inclusión laboral está. Quizás hay un débil muy grande en la inclusión laboral trans, ¿no? Es una lucha que tiene el colectivo y que todavía no está resuelto ni nada por el estilo. O sea, quedan muchas cosas desde el colectivo, lo contaban en la marcha y lo cuentan en la inclusión laboral trans y es fundamental. Pero sí, ha cambiado, ¿no? Ya no vas a un lugar y es muy poco y casi no se nombran los casos que echan a chicos por ser gays o lesbianas, ¿no? También en eso cambió la sociedad. Hace años, cuando empezó la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Uruguay Celeste, había empresas que echaban a los chicos que jugaban y salían a la tele. Hoy por hoy eso no se da. Hemos avanzado. Quizás, es raro, ¿no? Pero quizás hasta las leyes hacen cambiar a la sociedad cuando debería ser la sociedad. Pero bueno, pero está, todo ayuda y hoy por hoy hablamos de una inclusión y una ciudad muy diversa que es fundamental. La marcha del viernes lo demostró. Fue la marcha más grande de la historia. Es la segunda... ¿Se calcula cuánta gente participa? 40.000 personas. Es la segunda marcha, después de la marcha del silencio, más grande que se da en Montevideo y se dio un tono de fiesta, ¿no? Y eso también hace que la gente lo pueda vivir de esa manera. Pues eso también demuestra que cada vez hay más gente, ¿no? Sí, sí, sí. Que se anima a participar y a ir y que... Sí, sin lugar a dudas porque aparte también no ves solamente gente de la comunidad. Ves matrimonios heterosexuales con sus hijos, con las banderas, con los colores, la fiesta. Ves amigos, amigas, gente que antes no se animaba porque íbamos... Yo me acuerdo de una marcha por el año 95, 96 que íbamos con las caras tapadas y hoy por hoy todo el mundo se muestra y no hay ningún problema y de familias y ves políticos y ves un montón de gente que lo que hace es festejar, ¿no? Porque ahora estamos en el festejo y también hay reivindicaciones como hablábamos recién de la inclusión laboral, trans y demás, pero bueno, eso también hace de que sigamos creciendo. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Y bueno, las estadísticas que estamos tratando de que se hagan para saber cuál es el turismo real que está llegando a Uruguay. Se dice que el 10% del turismo mundial es turismo LGBT. Calcular que Uruguay recibe 3 millones de turistas en 3 millones de habitantes. Si la cifra fuera real, estamos hablando de casi 300.000 personas, ¿cuántas divisas dejan? Y necesitamos estadísticas, la Intendencia de Montevideo a través de la División Turismo está trabajando las estadísticas para empezar a vivir en el verano, nosotros a medir en el verano, también el Ministerio estamos nosotros y bueno, eso es fundamental. Seguir pensando la ley de matrimonio para los extranjeros, seguir esta promoción que hacemos en varias ferias internacionales, nosotros ahora vamos al Festival de Gramado, vamos a acompañar en Fit, pero ya tenemos la escala de las 6 o 7 de ferias donde vamos a ir el año que viene, preparar con todo el quinto congreso para septiembre el año que viene, son muchos desafíos en tan poco tiempo, pero que siempre vamos cubriendo esas etapas y que sigan empresas entrando a la mesa y a seguir trabajando que es lo que buscamos, ¿no? Algo que no te comenté, se habla en el mundo que el turismo LGBT, el turista LGBT gasta entre el 15 y el 25% más que un turista convencional, si dejará dinero, antes se decía que era porque eran solos, que porque no tenían parejas como no tenían hijos, ¿no? Ahora también hay un turismo con hijos y la sociedad ha cambiado, pero se sigue gastando entre un 15 y un 25% más. Sigue siendo un turista que gasta más plata. Claro, y que lo gasta mucho más en viajes, en la persona misma. en el comer, en el salir. Y eso hay que explotarlo, Sí, 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 claro. Y nosotros, en realidad, no solo explotarlo por la parte económica, sino que tenemos todo para hacerlo porque tenemos una ciudad que ofrece todo lo que un turista LGBT busca. Bien. ¿Cómo pueden hacer las personas que estén interesados en conocer más sobre el turismo gay? ¿Cómo es la página? Nosotros tenemos el Facebook Descubrimos en TVD Friendly. Ahí está todo, estamos subiendo todo desde el Congreso y demás. Bueno, sino también en la página descubrimontevideo.ui, www.descubrimonteo.ui, que es la página del conglomerado de turismo de Montevideo, que ahí está toda la oferta LGBT en un segmento y que estamos cargando información. Ahí pueden encontrar todo lo que sean y, bueno, pueden contactarnos para lo que deseen, porque, bueno, para nosotros también es importante tener estos espacios para contar lo que estamos haciendo y que más personas tomen conciencia de lo que se está trabajando también, porque también necesitamos que la sociedad a la hora que lleguen los turistas siga comportándose como viene comportándose ahora. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor.